Formar a todos los profesionales en economía solidaria es una de las propuestas de la Superintendencia para la Universidad del Magdalena, un trabajo articulado con los gremios locales en pro de fortalecer este sector en la región. Vamos a firmar un convenio, Superintendencia de Economía Solidaria, Cámara de Comercio, y Superintendencia de Economía Solidaria, Universidad del Magdalena, sobre todo y especialmente para formar gestores en la economía solidaria. La iniciativa también cuenta con el respaldo del Poder Legislativo a través del senador Pedro Flores Porras, quien afirmó que la Academia es uno de los actores de primer nivel y quizá el más importante para que se dinamicen todos los procesos. Yo soy un convencido de que la Universidad del Magdalena juega un papel de primer nivel en el desarrollo de la región y del país para todo lo que el Gobierno Nacional se ha propuesto en materia de economía popular, apalancados especialmente en esa economía familiar, en esa economía unipersonal, que indudablemente es importante para el desarrollo de nuestro país. Con orgullo, esta alma mater recibió a su graduada, que hoy lidera esta cartera del Estado, para la formación de agentes que actúen como líderes para el apoyo a las cooperativas, que son objeto de vigilancia y recuperación por parte de la entidad. La idea es poder articular sector privado a través de la Cámara de Comercio, Academia a través de la Universidad del Magdalena. Necesitamos, por ejemplo, que en los nuevos planes municipales y departamentales de desarrollo integremos la economía popular y la economía solidaria y su fortalecimiento como una de las apuestas de transformación de las regiones. Aún más incluyente e innovadora.